Nos vamos a dirigir a la Secretaría de Gobierno para empezar a ponernos de acuerdo con una calendarización de prácticas y actividades. Agregaría que la comunidad artística debe estar atenta porque pronto se les convocará a conformar el Consejo Estatal y el Consejo Consultivo de Artistas. Estatal y municipal. Estatal y municipal, como sucedía antes con el anterior Instituto Chihuahua de la Cultura. Para nosotros es de vital importancia la representación de los artistas en la construcción de los planes que ejecuta la Secretaría de Cultura y el Instituto de Cultura del municipio de Chihuahua. ¿Pero no se levantará el bloqueo entonces? Sí, estamos retirándonos en este momento. Y deseamos que la gente venga a la golondrina y después nos dirán si mentimos o no. Gracias. Gracias.